Tantas veces te vi Volver con las manos vacías Prometiendo que todo valdría La vera Que ya se contempla La idea El camino recorrido Te escuché decir Que el tiempo que había cambiado Fuiste congelándote Es sólo un acto de evolución Es sólo un acto de evolución Es sólo un acto Que el tiempo que había cambiado Es sólo un acto de evolución Es sólo un acto de evolución ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!